Hola gente como están? Bienvenidos otra vez al canal, espero que anden muy pero muy bien Bueno, realmente vi todos los comentarios de ustedes y la verdad que tengo que reconocer que me olvidé de hacer la replay o digamos los gameplay de lo que serían los italianos, los cazotanques Que en realidad no me olvidé, pero era por un tema de tiempo, o sea porque si explicaba todo lo que expliqué en el video y a eso le sumo una replay del tiro 8, 9 y 10 se hacía muy largo Entonces traté de dividirlo en dos, primero el video que ustedes vieron y segundo por lo menos una o dos partidas de por lo menos el tier 10 para que lo vean en partida Y realmente ustedes saquen sus propias conclusiones sumando al video que ya analicé, que si no lo viste te lo voy a dejar acá abajo en la descripción Para que vayas a sacarte todas las dudas de lo que sería el cazotanque italiano, el 8, el 9 y el 10 Y más abajo te voy a dejar el análisis de toda la rama, bien, del tier 5 al tier 10 para que te saques tu propia duda Ok, ahora si vamos a ir empezando Recuerden que si este video les va interesando les agradecería con un like que eso me ayuda muchísimo No me quiero, no voy a meterme en tema pero lo que si voy a decir es que de verdad muchas gracias por el video pasado O iba a decir el video pasado, que alcanzó casi las 1300 reproducciones en menos de 3 días Así que les agradezco muchísimo Y no solo por eso, sino por los likes que fueron dejando, bien, todos los likes me ayuda una banda Y bueno, todo el apoyo que me dan para los directos también Ok, no demos más vueltas, empecemos Recién hice dos partidas con el tier 10, que sería el Minotauro en este caso Creo que es el más interesante o por lo menos lo que uno intenta ver, quiere sacar, necesita sacar información Así que hice dos partidas con el Minotauro para que ustedes lo puedan ver Obviamente están grabadas porque creo que no se pueden abrir las replays por el tema de que no es la misma versión del juego con la del Camon Test Así que las tuve que grabar aparte, bien, por ende no puedo poner pausa Directamente lo vamos a ir analizando a medida que vaya transcurriendo, bien Ok, están los resultados en fotos, eso si lo vamos a ver Hay dos replays Recuerden que en el test, vamos a hacer un paréntesis Recuerden que en el test es todo como si fuera el Yolo, bien O sea, no hay que prestarle tanta atención a como juega la gente Porque es muy al azar, la gente trata de probar el tanque, no trata de hacer buenas partidas Pero bueno, el que puede trata de hacer una que otra partida, bien Son dos partidas con el Minotauro, no tenemos el tier 8, no tenemos el tier 9 Por el caso que lo estabas buscando Lo vamos a dejar para más adelante, para hacerlo en un directo Por un tema de que en el test casi todos quieren probar los tier 10 Entonces es muy difícil que me mande partida con tier 8 y con tier 9 Pero si pudimos lograr dos partidas de tier 10, bien Así que sin dar más vueltas, pasemos a lo que sería la replay del tier 10 Ok, lo tenemos por acá, bien Vamos a cerrar esto, perfecto Bien, ahí tenemos las dos partidas del tier 10 Recuerden, para los que han visto el video anterior Que se los voy a dejar acá abajo en la descripción Ya está equipado de la manera que ustedes saben No cambió nada Tiene las municiones, ya saben el tema de las municiones Acuérdense del tema de las municiones Y después, bueno, presten atención más que nada a la replay Ok, ustedes vayan, como digo, sacando sus propias conclusiones Para tener un panorama suyo, personal Más allá de lo que yo voy diciendo Ok, una partida tier 10, como dije, todo tier 10 Tenemos dos artillerías Primero, vamos a probarlo como si fuera un sniper Bien, que era lo que yo quería saber Y S7 cruza perfecto, 540 Recuerden que tiene un monotiro con un autocargador Así que es como que no le podría haber pegado dos tiros al S7, bien Ok Tema precisión Saquen su propia duda, bien Acuérdense que yo dije Que si vos cerrás El tiro debería ir, bien Acuérdense de eso más que nada 60TP Rebota Ok, no pasa nada Otro 60TP La retícula es bastante grande Rebota Estamos a 520 metros O sea, tenemos 0.35 de dispersión Lo más probable es que el tiro falle 60TP A cualquier lado Bien, tenemos 20 segundos de recarga No estamos haciendo nada No es tanto el tiempo de carga, bien Acuérdense que el tanque tiene varias jugabilidades Yo traté de probarlas de varias maneras Para que ustedes también saquen su propia conclusión Estuvimos lejos Vamos para adelante Probamos dispersión Probamos snipear Probamos movilidad Ahora vamos a probar un poquito más el blindaje Bien Para que ustedes se saquen todas las dudas que tengan Recuerden como dije otra vez Es un monotiro con otro cargador Bien BZ Bueno, no hay muchas opciones Las artillerías murieron No sé qué les pasó No me importa tampoco Porque es el T-Server O sea, me pegan No pasa nada Ok, tenemos cargada la hit Hay mucha gente Ese 260 está, bueno Ya casi muerto Fíjense que yo tengo 260 de ping O sea, pensemos que calcular bien los tiros Es un poquitito más difícil T-62 El tiro rebota Él me pega, no me hace nada Ok Me voy más atrás Para torretear Me lo saca el T-62 Perfecto BZ Pruebo suerte No le entra El tiro por lo menos fue donde yo le apunté No pasa nada Nos quedan tres tiros Estamos bastante bien Pero bueno Panza Perfecto 630 Ok No hay nada para hacer Cargo Acuérdense que yo dije eso No tenés nada para hacer Cargá porque son 20 segundos O sea, es lo mismo que tardás en pegar tres tiros Cargamos No viene nada No viene nada No se lanza nadie Una partida Bastante típica del T-Server Muchos se suicidaron Ok Muy bien El BZ Queda el 60TP Lateral Perfecto 550 Ok No le puedo pegar otro Porque recuerden que soy un monotiro Justo se me anguló Es lo que decía antes Se te escapa la tortuga Bien O sea, no podés pegar los tiros Se te escapa la tortuga Básicamente Voy un poco más adelante Total, tengo el HP A ver si le puedo pegar Justo un cupulazo No sé No me mando tan adelante Porque recuerden que no tiene el ángulo Completo del cañón Fíjense que ahí abajo se ve Y justo tengo un BZ Un CS Perdón A mi derecha Tenemos la panza Rebota Tengo un CS A mi derecha Allá arriba Entonces no me quiero asomar Porque es al pedo Ahí hay un rinoceronte Del lado de ellos Le pegás Rebota Acuérdense que son durísimos Y encima está angulado Me pega No me hace nada Me traquea No tiene cúpulas No tiene parte de abajo Ahí tiene parte de abajo El tiro va a Narnia Él me pega Me rebota Fíjense que ni siquiera Estoy torreteando ahí O sea estoy en una posición Ni siquiera se diría Hulldown Porque el chaboncito Me puede pegar Bien Lo mata al E5 Nosotros recargamos Murió el BZ Ahora si puedo enfocarme En el CS Que está allá arriba Para que no me haga fuego cruzado Ya la parte de este Igual está casi hecha Básicamente Ahí está el CS Me pega Me rebota Miren acá Es algo que hay que destacar De arriba Para abajo Si me pega con la PCR Me tiene que entrar No sé por qué no me entró O sea Recordemos lo mismo Que dije antes Son bastante duros Estos tanques Y me tendría que haber Entrado tranquilamente A salvo que le haya pegado En un rebote Muy raro No sé Bueno yo también Le pego ahí Le rebota No pasa nada Ok Una partida muy básica No era para hacer estadísticas No era para hacer daño Pero era para que ustedes Vean las cosas Probamos Dispersión Probamos snipear Probamos movilidad Probamos lo que sería El torreteo Digamos O el cooldown O el blindaje Si lo quieren llamar así Y ustedes saquen Sus propias conclusiones Hasta ahora Creo que funcionó Y tal cual fue Lo que yo dije En el video pasado Que se lo voy a dejar Acá abajo en la descripción Para que lo vayan a ver Es tal cual Eso El apuntamiento es excelente Pero la dispersión Es mala No es mala Pero tenés que cerrar Y dependés de eso 2500 de rebote 1700 de daño Que se yo No sé El de ellos Tampoco pudo hacer mucho En mi notabra de ellos Bien Ok Son dos partidas Bien No quería hacerlas más Porque si no Se va a hacer un poco más largo Y la idea No era hacerlo tan largo El video Si no se vuelve medio tedioso Bien Nos tocó Overlord Ok Tenemos dos artillerías Y tres ligeros Bueno Con el pin que hay Puede que sea un problema Hay dos artillerías Que se empiezan a joder También pueden ser un problema No lo sé Pero bueno Vayan prestando atención A todo Bien Por donde me muevo yo Para más o menos ver Si realmente funciona Usarlo ahí Si quizás lo tenés que usar Más adelante Si quizás la tenés que usar Más para atrás Que munición usar Yo por el momento Estoy tirando solo hit Solo hit Porque como es tier 10 Y todo es al solo Digamos Uso la hit Si estuviera quizás Ya en el servidor Normal Que sería el nuestro El de LNA Quizás si cambiaría Entre AP, Hedge Pero por el momento Prefiero usar solo la hit Bien Ok Yo veo que hay dos artillerías Que es un problema Pero veo que hay movilidad Hasta ahí nomás Entonces podría tranquilamente Ir a primera línea Como yo dije De usarlo No me parece mala idea A distancia no Porque no tienen tanto HP Ellos como para Snipiar de lejos O sea La idea es enfrentarse Cara a cara Bien Bueno 3 con 84 Es el tiempo de recarga Entre la intuición Recuerden que eso Yo dije que era 3 y pico Ok Progetto Es ese Bueno ahí está Cerramos 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 Pero el tiro va Bien Está bien Igual estaba cerca Mantico rebota Con APCR Perfecto Ok El progetto sigue ahí No me da el ángulo del cañón Giramos Ok Hay una valla ahí Que si tiro con la hit No va a pasar Pero ahí pasa el progetto Perfecto Ok Acordémonos que tiene 10 grados de depresión O sea vos Tranquilamente podés torretear Bien Tenemos el AMX a distancia 400 metros Apuntamos Lateral Rebota Ok No pasa nada No pasa nada Me da tiempo para pegar uno más 2 1 Ay rebota No sé por qué en la cúpula Bueno eso es lo que yo decía antes Se te escapa la tortuga No tenés un autocargador Como para descargar Bien Ok Me agarran de lateral Mante Corbeceta Se está viniendo el Type 5 Yo recargo Acuérdense que son 20 segundos No perdés nada Bien No perdés nada con 20 segundos Recargo para más o menos Defenderme El Type 5 se enfoca más en el 60TP 1 540 Ok Se me escapa la tortuga Se me escapa el Type Imagínense Bueno Segundo tiro Perfecto 580 Excelente El 60TP se lanza El Type 5 se va para atrás No me da el ángulo del cañón Cerramos Perfecto 370 Me quedan dos tiros Si se asoma el máctico Le pego Si no recargo No tengo nada que perder Se asoma Si Pruebo suerte Perfecto 560 Ahora si No hay nada para hacer Recargo Hasta ahora está pasando Como digo Todo lo que yo dije La precisión Dispersión Movilidad Está pasando Ustedes Traten de sacar ahora Su propia conclusión Bien Si el tanque es bueno Si realmente conviene Estar acá donde estoy yo Ir más adelante Más atrás Cargar AP No sé Lo que a ustedes les parezca Bien Ya recargamos Listo Minotauro Cúpula Ok Le pegue arriba Me sirve 548 Excelente Estamos torreteando Porque el minotauro Me la clavo Una artillería típico Infaltable Ok No hay nada para hacer Estoy medio tocado Ya tengo que empezar A recolocarme Porque la verdad No tengo nada que hacer Ese minotauro Si sale me mata el Voy a recargar No tengo nada que hacer Voy a recargar Perfecto Me voy a tirar para otro lado A ver si puedo snipear De paso Movemos un poquito El tanque Para que ustedes vean La movilidad Recuerden que tiene turbo O sea Estamos yendo a 40 kilómetros Con turbo Si no No estaríamos yendo a 40 Ni loco Bien Quizá la movilidad No se sienta tanto Pero sir Créame que para doblar Se siente bastante Para que se den una idea Doblando Es como si fuera un TS5 FB Cerramos Justo en el pixel 498 Se me escapa otra Ver la tortuga Porque no le puedo meter Otro tiro Ni importa Le metimos 498 En poco tiempo Hicimos 4K Hay que destacar eso Ok El FB A ver si sale 5 4 3 Ok Salió De lateral Cerramos El tiro Va a la oruga Pero fue 566 Salió el otro FB Nosotros estamos torreteando O sea El chaboncito Si me las clava Con HM Puede matar Pero si no Es casi imposible La artillería Obviamente Es típico Ok Voy a recargar Total Estoy stuneado Estoy trackeado No puedo hacer nada Ok Ya la partida Está casi hecha Más o menos Tenemos ventaja en HP Así que ya Básicamente Está como terminada Se mueve Re lento Una vez que está stuneado Pero bueno Es parte del juego Así que A la artillería No se le puede decir nada Perfecto Bueno Ya casi termina El FB 83 Bueno Me voy a empezar a mover No creo que se salga Ok Fíjense para acelerar Que le cuesta un poquito Recuerden que yo tengo turbo Le cuesta un poquito Pero acelera No es la muerte de nadie A mi lo que más me molesta Es el ángulo del cañón Me pone nervioso Porque por ejemplo Ahora querés tener la torreta Apuntando para allá Ok Querés tener la torreta Apuntando para allá Y no podés Tenés que girar el chasis O sea no te podés mover Apuntando para todos lados Bien Ok Larty me pegó De allá arriba O por lo menos De allá atrás Si lo querés decir así Pero Por lo que veo Si no la despoteó el leopard Quiere decir que no está Ok Está allá abajo Bueno Hasta acá la partida Bien Vamos a ver los resultados Para que ustedes Saquen Perdón Sus propias conclusiones Así vemos Los resultadetes Bien Por lo menos Vieron luego Jugabilidad De lo que sería El tier 10 Bien Por eso digo Ustedes saquen Sus propias conclusiones Perfecto Vamos a los resultados Bien Acá tenemos los resultados Bien Voy a tenerlos acá Aparte Para poder verlos Bien Fue una partida buena No sé la verdad Porque como digo Dos cosas Primero tengan en cuenta Que es el T-Server El T-Server Como dije antes Es todo el YOLO O sea nadie trata De hacer estadísticas Nadie trata De hacer nada Cada uno quiere probar El tanque Incluso a veces Hinchas las bolas Ni siquiera probas el tanque Bien Eso por un lado Y la otra es Como digo siempre Traten de tener Varias partidas con el tanque Para no quedarse Con una sola Porque vos jugás Una sola partida con el tanque Y pudiste haber tenido suerte Al igual que pudiste Haber tenido mala suerte Y decís Este tanque es una cagada Y por ahí jugaste Una sola partida Bien Traten de jugar Por lo menos 5 partidas Para tener una idea Recuerden que yo ya he jugado Varias partidas con este tanque Acá en el T-Server No es que es la primera partida Ni la segunda Así que ya tengo Mi propia conclusión Bien El tanque en sí Como dije Está bastante balanceado Tenés los 8 segundos Como dije antes Y no me voy a cansar De repetirlo Se te escapa la tortuga Básicamente El cañón está bastante balanceado Con las características Que tiene Con el tema de la dispersión Y los 8 segundos Ya lo balanceás El blindaje Que reconoce Que está bastante roto Pero no quiere decir Que sea imposible De enfrentártelo ¿Por qué? Porque vos ya de por sí Te podés poner un cachito En el lateral del tanque Y el tanque ya tiene que girar El chasis Porque no tenés ángulo Porque no tenés ángulo de cañón Bien Entonces eso te recontralimita Entonces Si vos le agarrás la mano A cómo contrarrestarlo a él Él no va a poder hacer nada Con vos Bien Lo que sí tenés cuidado Porque tiene Muy buen daño Y un cañón Que si te agarra de cerca Te puede clavar todos Por más que tarde 8 segundos De cerca Te lo puede clavar todos Y te puede matar ¿Cómo lo balanceás? Track con daño Sencillo O track Que usa el kit Después otro track Listo Ya lo balanceás Bien Eso por un lado Visión tiene excelente Municiones tiene excelente Así que ojo Cómo lo tratás de contrarrestar Bien Acá está Básicamente el resultado Bien No hay nada que destacar Nada del otro punto Bien Quedamos primero en daño Hicimos 5000 Como digo Es el tercer server A nadie le importa Pero para que vean Más o menos De los demás Bien El equipo enemigo Repito Nada más que mostrar Bien Y acá El tema de los disparos Nosotros tiramos 13 disparos Y solo fueron 11 Bien O sea No está tan mal Pero por eso digo No se queden con esta sola partida Acuérdense de la partida anterior Bien Más la que yo ya he dicho En el video pasado Que se los voy a dejar abajo En la descripción Para que tengan una noción Bien Porque si yo solo me quedo Con esta partida Supónganle que yo hubiera hecho Directamente esta partida Digo Es excelente el tanque Y por ahí después Lo probás en la otra Te vienen todos los EBR Te pegan las ATI Y vos decís Es una cagada Por eso digo No se queden con una sola partida Pero bueno Más allá de los resultados Quería que ustedes vean La jugabilidad El tema del cañón Ya lo vieron Movilidad Blindaje Ya lo vieron Visión No pudimos verlo tanto Quizás con los FB recién Pero nada del otro mundo Pero por lo menos Nos pudimos sacar un poco la duda Y quizás ustedes también Así que Quiero que me lo digan En los comentarios Que les pareció Si realmente tienen su opinión Realmente Hecha Por así decirlo Si realmente coinciden Con lo que yo dije Si no Si lo jugarían Como dije Más adelante Más atrás Snipearían un poquito más Usarían otro equipamiento Todo eso Díganmelo Porque Así como se los estoy diciendo yo Lo tuve que pensar Antes de hacer estos videos Para ver Cómo era que el tanque se manejaba Bien Recuerden que si les interesó Les agradecería con un like Que eso me ayuda muchísimo De verdad Ya De por sí Con el video anterior Estoy recontra Ultra me agradecido Porque Muchas visitas Realmente Muchos seguidores Bienvenidos Y bienvenidos a todos los seguidores Y gracias a todos por los likes Nos estaremos viendo en la próxima Cuídense Chau chau Chau